La comunidad campesina del municipio de Sanil cuenta con una asociación que sirve de interlocutora ante los entes gubernamentales para la solución de conflictos y problemáticas de cultivos. Por esta razón se hace la convocatoria a todos aquellos que estén interesados en vincularse a esta organización. Le estamos invitando a todos los campesinos que residen en el sector rural y en los sectores urbanos de nuestra municipalidad a que integren la asociación municipal de usuarios campesinos. Es importante destacar que la asociación municipal de usuarios campesinos del municipio de Sanil es una instancia, una organización abierta a la comunidad que reside en el sector rural, a pequeños productores, a tabacaleros, fiqueros, a personas de economía campesina, a los jóvenes del campo, a las mujeres del campo. Esta organización tiene como fin ser interlocutora dentro del diseño de políticas ya sean del orden local, del orden departamental y del orden nacional con miras a unificar criterios y propuestas que conlleven al desarrollo del sector agropecuario y campesino de nuestra región. Desde la presidencia de la organización se dan las pautas necesarias para el proceso de inscripción y vinculación. Las vamos a realizar en el tercer piso, en la Secretaría de Agricultura. Todas las personas que están interesadas en afiliarse, allá es en el registro correspondiente, tenemos una ficha modelo y allí se pueden inscribir para ser parte. Luego entraríamos, una vez sea aprobada la solicitud de ingreso, estaríamos carnetizándolos como parte integral. Hay que decir también que nosotros hacemos parte del Consejo Municipal de Desarrollo Rural del municipio de San Gil y la idea es concertar tanto con el gobierno municipal, con el gobierno departamental y nacional el diseño de políticas públicas que beneficien a los campesinos en caso, por ejemplo, de emergencia y catástrofes. Generalmente la gente se queja y perdí el cultivo, pero va a haber uno si la gente está afiliada a una organización que lo represente y no están afiliadas porque la gente no estima muchas veces o no considera conveniente afiliarse. Y cuando uno mira y detalla todo el diseño de la política pública para el sector agropecuario y en Colombia, entiende que es importante la afiliación. Actualmente esta asociación cuenta con 25 integrantes de todo el sector rural del municipio de San Gil.